Tú eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se espumó, temo a que nos perdamos Sí, quiero vernos vivir ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasías ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría ¿Dónde estás tú, Atlantis? Bajo del mar, bajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar Que el monstruo corre libre junto a mí Perdida 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 Aquí estoy Perdida Perdida Aquí estoy Perdida Perdida En este agua Nunca vi tu reflejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se esfumó Y me sumerjo Hasta que Hay silencio En el mar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Atlantis? Bajo del mar, bajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar Que el monstruo corre libre junto a mí Perdida Perdida Aquí estoy Perdida Perdida Aquí estoy Perdida 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 Perdida